En redes sociales hace unos días se desató una polémica por el expresidente de El Salvador y asilado en Nicaragua, Mauricio Funes, debido a una publicación en su cuenta de Twitter, en la cual vinculaba a cinco jóvenes estudiantes como los responsables de un operativo de atentado en su contra, con el objetivo de traerlo al país para que enfrente la justicia. Sin embargo, según los representantes de la institución, donde estudian los jóvenes, rompieron el silencio ante este caso, al que ellos dicen que es una información falsa. Fuimos sorprendidos con esa publicación, que en un primer momento pensamos que era como un tipo de broma que tanto que se maneja en redes sociales entre los muchachos, ¿verdad? Sin embargo, poco a poco fuimos indagando y verificando que sí era una cuestión bastante delicada y seria de parte de la cuenta oficial del expresidente Mauricio Funes Cartagena, y por lo cual pues de antemano nos desligamos a nuestros muchachos, son cinco estudiantes que han sido señalados, difamados, ¿verdad? En su honor y en su moral, cuatro de primer año de bachillerato y uno de segundo año, que este año se graduó. ¿Todos son menores de edad? Todos son menores de edad, oscilan entre los 15 y 17 años de edad. Por lo delicado del caso, los padres de familia no se han quedado de brazos cruzados y, según se dijo, ya están tomando las medidas legales pertinentes para aclarar la situación. Y lo delicado de la situación y por lo cual pues se han comenzado a realizar de parte de los padres de familia, que son los representantes legales de estos muchachos, han ido, ya se están abocando a las principales instancias para poder limpiar el honor de estos muchachos, ¿verdad? No son los nombres reales y por seguridad pues no se van a publicar en ningún momento los nombres de los muchachos, pero sí las imágenes son de estudiantes de nuestra institución. Tras la aclaración del Centro Educativo, al exmandatario no le quedó de otra que hacer una disculpa pública en sus redes sociales, algo con lo que no están satisfechos tanto los padres como la institución. Que no hay como institución, inclusive los padres, pues eso simplemente él está pidiendo las disculpas de un daño que ya se realizó, de un daño que ya se realizó y pues que las instancias legales van a determinar cómo va a poder remediar el error que cometió. En protección a estos estudiantes menores de edad, procederán legalmente a las instancias correspondientes, con el fin de velar por su integridad y esperan que tanto la Fiscalía y el Gobierno les ayuden a limpiar el nombre de sus hijos y que tomen medidas con base a la ley. Con imágenes de Edgar García, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.